Se juega el torneo élite recargado Álex Mejía en la cancha Cotraeco, donde participan diferentes jóvenes que aspiran a llegar lejos en el fútbol. Ahorita estamos en el proyecto de la segunda versión de nuestro torneo élite recargado Álex Mejía en la cancha de la Cotraeco, donde nos deleitan estos muchachos que sueñan y aspiran con llegar lejos en el fútbol. Tenemos también jugadores profesionales y como también jugadores que ya pasaron por el fútbol profesional y hoy por hoy ya no están en esa carrera deportiva. Este torneo lo conforman ocho equipos participantes, de los cuales se tiene dos grupos de cuatro, quienes están dejando todo en la cancha para lograr ser campeones de este campeonato. Los invitamos, tenemos ocho equipos participantes, de los cuales tenemos dos grupos de cuatro y ellos nos van a deleitar con su buen fútbol. El día 14 de noviembre dimos inicio a este gran evento deportivo macro aquí en la ciudad, donde ha sido catalogado como el mejor torneo del fútbol amateur aquí en la ciudad. La bolsa de valores son 10 millones de pesos el equipo campeón, 4 millones su campeón, 2 millones tercer puesto, 250 mil pesos goleador y 250 mil pesos vayan. También damos al gol Puska, el mejor gol del torneo, también le damos un obsequio y también exaltamos el jugador destacado que ha hecho durante todo el torneo. Así que nos invitamos, no se pueden perder estos dichos partidos. La invitación por parte de los organizadores a que disfruten de estos encuentros deportivos los días martes y viernes a partir de las 8 de la noche. Asimismo, a ver los partidos transmitidos por la página Fútbol, Pasión y Gloria en Facebook Live.